Aunque posiblemente no me toque ver culminada la escuela, pero nos toca ver dos etapas importantes y la barra perimetral que va a permitir que esta meta se acorte y que en un futuro no muy lejano y con el apoyo de las autoridades estatales y federales vamos a consolidar, estoy segura, esta bonita escuela Morelos, que ya la necesitan, que ya la requieren, pero además que va a permitir construir un mejor Atlatlaucan, un mejor San Miguel y un mejor futuro para todos ustedes, que van a beneficiar, no a una persona, a muchos niños y niñas que estoy convencida serán el presente y el futuro de nuestra comunidad de San Miguel Tlapetelco.